Música Aparte del Tristán que hacemos en el Colón y las sinfonías de Brahms hay un programa de Debussy y Stravinsky en realidad ya el hecho de hacer el Tristán y las sinfonías de Brahms que eran personajes muy opuestos y lo único que tenían en común era el odio para el otro Aparte de eso hay que decir que Stravinsky también fue una figura históricamente hablando muy importante para la música y justamente Debussy que había estado completamente convencido del Wagnerismo y había ido a Bayreuth al final se dio vuelta y las imágenes no son tan lejanas de Stravinsky era ya en la época donde él abandonó la influencia wagneriana y se juntó más a Stravinsky no hay que olvidarse que fue Debussy que hizo todos los ensayos para los bailarines al piano con Stravinsky de la consagración de la primavera así que había abandonado el idioma wagneriano para acercarse mucho más a Stravinsky y había una gran admiración y una gran cercanía entre ambos por eso lo puse juntos en la época de Debussy y Stravinsky y hay una gran cantidad de música y hay una gran cantidad de música y hay mucho menos sonido y eso es no ese romántico y el clang que Brahms se puede expresar Es una herramienta muy diferente, que es fundamental para hacer una herramienta muy diferente. Es una herramienta muy diferente. Es una herramienta muy diferente. No hay que respirar y saltar. Pero esta diversidad es muy bueno. No solo eso o solo, sino que tenemos toda la paleta. Este Farbrechtum. No, 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 no. Es que Stravinsky y Debussy son dos diferentes personajes. A principios del 20. Jh., que, de repente, de la tradición, de la tradición, que también en la tradición de Debussy, que se convierten en la tradición de la tradición de Debussy, que de entsprechender compositorias, y que están considerando la tradición de la tradición de la tradición, por ahí, en grandes dimensiones que luego, que debussy y, de la tradición, Debussy es en la tradición, y, 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 suminist видели en la tradición de la tradición, y de las llaves de ritmo de la música. Y eso es de todos los instrumentos de la música que se requiere la mayor prezision y la concentración. Pero también por los dirigentes. Porque estos partidos sonidos para la música y dirigir bien, es una gran desafortunidad. En el público argentino se merió muy especial, cuando un orquestero como la Cámara de Estado. Creo que, como he conocido, hay que ser menos un orquestero internacional y nunca un orquestero europeo en esta forma. Y la euforia es muy accesible. Y el público puede al final de la parte de la ciudad. y eso es un gran amor, que es un gran amor, que es un gran amor. El Barrenbaume, que es uno de los sueños de la ciudad. Pero también también con este orchester, que es un gran valor. Lo que me sorprendió en argentina, y me ha hablado con Barrenbaume una vez sobre todo, es como muy detaillado y conocido en la historia. Se merda, que la jornalistas realmente conocen la partitura. En sus textos también se vuelve a la historia. Aquí en Buenos Aires, cuando piensas al Theatro Colón, no hay grandes artistas que no estaban aquí. y si hubiera en un lugar de comparación, si hubiera un encuentro en 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 un encuentro y eso es muy fascinante, como se ha hecho hecho. Y también muy importante es que muchos de los que lesen, están en un encuentro en un encuentro y necesitan un encuentro muy plástico en el encuentro de lo que ocurre. Y aquí he leido muy buenos artículos. Gracias. 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 Gracias.